Bueno, voy a ver si me entero de qué va el juego este, porque no termino yo de entenderlo. 280 de ping, ahí es nada. Genial. Refugio de Higgins. Ahora creo que se añaden más jugadores que no tengo ni idea. Vamos a jugar 4 nada más. Bueno. ¿Y quién es él? Yo no sé quién soy. No sé si soy Jason o no. ¿Soy Jason? Vale. Bueno, vamos a ver cómo será. Eso supone que son los jugadores. Ah, no son jugadores, son como cosas que coger. Vale, no los he visto. Hello, my friends. A ver si puedo abrir esto. Ahora. Hello. Se ha ido por aquí. A ver si los puedo pillar. Creo que no pueden escapar. Ah, están aquí. Sí, están aquí. Por favor, no. Por favor, no. No, 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 no. Es que no sé si pueden salir por la ventana o no. A ver qué hace. Vale, están ahí todavía. Uno menos. No, 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 no. ¿Dónde está la otra persona? Que creo... Aquí está el muerto, lo que pasa es que no se ve por la negrez. Esta persona debería estar por aquí. Es un poco lento todo. Uf, qué mal va eso. Creo que este es el coche que tienen que arreglar. Vamos a ver aquí. Porque este ya me lo he cargado antes. Espera que sé dónde puede ser que esté. Porque antes había aquí un armario. Y podría ser que se haya quedado dentro. No. Voy a coger más cosas que tirar. Aunque eso de tirar cosas está un poco raro. No estarás aquí. No estarás aquí. Que la verdad que mientras... Mientras que estaba con el otro, la otra ha tenido que lanzarse por la ventana. La veo. Ahí está. ¿Os habéis visto que Jason tenía estos superpoderes? De ver gente. Y el uno que es... Me he ido más para atrás. Vale, está ahí. Vamos a intentar llegar ahí. El 3 es... El 3 es... ¡Hola! ¡Hostia! Vaya tiro me ha dado. Venga. Vamos para allá. El 4 no sé lo que es. Ven aquí. ¿Qué? No, 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 no Stay Toma ¿Tú has muerto? ¿Cómo que muerto yo? Sí Ah, se te iba a decir que yo he ganado Divertidas y así O sea, vale, sí Eran pocos jugadores, podría haber sido mal Pero No está mal Va a ser Pues Un juego de dos euros Que no vale más Fin Y, y, y Recordar que hay Un sorteago En el disco Con el disco Y, y, y Y, 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 y En el disco